En esta serie de podcast se busca exponer el punto de vista de los líderes históricos de la Comisión Pulsotiva Distrital, artistas, académicos y líderes comunitarios, intelectuales y sabedores de las comunidades negras y afrocolombianas, en torno a la historia y vivencia de los representantes de las comunidades negras en Bogotá, así como los prejuicios raciales, racismos, barreras y actitudes que prevalecen en la vida cotidiana en la ciudad y que evitan que se fomente la integración y convivencia entre culturas. Esta ha sido una afirmativa para las comunidades negras y afrocolombianas, se desarrolla en el marco del cumplimiento del artículo 66 del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito 2020-2024, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, desde la construcción de un proceso de concertación liderado por el Instituto Distrital de las Artes y D'Artes con los pueblos y comunidades étnicas en sus diferentes formas de gobierno propio para garantizar los derechos culturales a través del campo del arte. En este capítulo hablaremos de las ópticas internacionales de las comunidades negras y afrocolombianas, de la voz del profesor Magemati Ouagou, destacado académico conocedor de las relaciones internacionales entre África y América Latina y el Caribe. Conversación con Magemati Ouagou. El profesor Magemati Ouagou es sociólogo oriundo de Togo, África Occidental. Obtuvo su grado de licenciatura en la Universidad de Benin-Lemet-Togo. Cuenta con un doctorado en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, España, y el postdoctorado en estudios étnicos de la Universidad de Montreal, Canadá. En su experiencia profesional se destacan sus actividades de profesor e investigador. Actualmente se desempeña como profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y es líder del grupo de investigación Migraciones y Desplazamientos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses académicos e investigativos abarcan temas como África, Política Internacional del África, Procesos de Paz en África, Conflictos y Resolución de Conflictos en África, Experiencias, Mecanismos e Instituciones, Extrativismo en África, Relaciones Internacionales, Relaciones entre África y América Latina y el Caribe, Migraciones Internacionales, Desplazamientos, Migraciones y Mercado de Trabajo, Migraciones y Cambio Social, Multiculturalismo e Identidades, Estados Multiculturales y Ciudadanías Interculturales, Relaciones e Intersecciones, Clases, Raza, Etnia, Género y Redes Sociales, Diáspora Africana en las Américas, Negritudes y Afrodescendencias. Tiene varias publicaciones sobre temas relacionados con su campo de interés y de investigación. ¿Cómo se puede caracterizar la diáspora africana más importante hacia Colombia a través del tiempo? A grandes rasgos, ¿no? Porque entrando en muchos detalles, pues podemos confundirnos. En el tiempo claramente nos toca es referirnos entre el siglo XIV y siglo XV, ya en adelante hasta el siglo XVIII. Pero situándonos entonces en este siglo, finalizando el XIV, iniciando XV, pues todos los procesos de la esclavización son, digamos, el marco claramente que marcan, ¿no? Quiero decir, el acercamiento forzoso de todos modos entre el continente africano y pues América del Sur y otras partes del mundo. Pero refiriéndome claramente a tu pregunta, me limitaría a conectar, por un lado, el África Occidental, el oeste del África, desde la parte que cubre las islas, desde Cabo Verde, ¿sí? Y tocando entonces el continente, la parte de Senegal y bajando hasta, digamos, lo que se llama el Golfo de Guinea, donde están un grueso de países actualmente, que son unos más o menos 16 países africanos, pero en aquella época evidentemente no eran países, evidentemente, ¿cierto? Eran pueblos. Entonces, en ese sentido, la situación que hablamos en términos de acercamiento se limitaría por un lado a este grueso que es África Occidental. Por otro lado, entonces, sería el África Central, que tiene que ver con los pueblos, ¿sí? De los grandes grupos étnicos bantúes. En el África del Oeste se me olvidó precisar que son globalmente lo que se llamaba los grupos étnicos Níger-Congo, combinando los grandes, el río Níger, muy importante, y otras palabras muy conectados con el Congo, pero ya en el África Central serían entonces los grandes grupos bantúes que implican, que incluyen toda la zona limitada por el actual Congo, los dos Congos, ¿sí? El gran Congo Congo, que se llama entonces la República Democrática del Congo, que es, además, lo llamamos el corazón de África globalmente, y el pequeño Congo, que es el Congo Brasaville, pero ahí bajando todo lo que tiene que ver con Mozambique, aún si uno va un poquito más al este, ¿sí? Mozambique, y teniendo en cuenta, evidentemente, Angola, ¿sí? Lo que corresponde hoy en Angola. Entonces, todo este África Central, Gabón, muy importante, Camerún, ¿sí? En fin, África Central. Dos. Y tercer momento, o tercera zona, en cuanto a este acercamiento sería entonces el África Austral o del sur, ¿sí? Teniendo en cuenta claramente que el sur de África también ha sido como expoliado por este proceso de esclavización negrera y sobre todo liderado por los europeos, es lo que quiero decir, porque hay otro tema que no vamos a tocar aquí, o por lo menos no es la pregunta, no me lleva ahí, en términos de los contactos que África ha tenido con el mundo árabe, ¿no? Que es también otro tema. Pero esto sería, a grosso modo, tres grandes zonas, ¿sí? África Occidental, África Central, África del sur, en cuanto a la presencia o al acercamiento de América del sur, América en general, pero sobre todo en América del sur y el Caribe, ¿no? Hay que agregarlo, ¿sí? Con el África, ¿no? ¿Cómo se configuraron las relaciones entre África y el territorio que hoy es Colombia en la época histórica conocida como la colonia? Esta pregunta sigue inmediatamente lo que acabamos de mencionar en términos de la esclavización, teniendo en cuenta claramente que el proceso esclavista es el motor de este tipo de configuración de las relaciones entre, ¿sí? Los dos polos geográficos que estamos mencionando. Geográficos y, evidentemente, pueblos, ¿no? Poblacionales, quiero decir. En ese sentido, muy importante subrayar el hecho de que la configuración de las relaciones, entonces, entre África y América Latina y el Caribe, se inscribe, pues, lamentablemente, digo yo, en el marco del capitalismo salvaje que ha considerado a los seres humanos africanos negros, primero, habiéndoles llamados o denominados negros como mercancías. Entonces, es en el marco de esta explotación o esta lógica de explotación del ser humano como cosas, o lo que también se ha llamado la cosificación de los seres humanos. Es en este marco que se ha instaurado este tipo de relación, porque antes del siglo, finalizando el siglo XIV-XV, las relaciones que hubo, de todos modos, entre, digamos, América y África, realmente fueron muy relacionadas con lo que se llamó la exploración que los mismos europeos promovieron, teniendo en cuenta ya, digamos, las lógicas, digamos, de la exploración en general, ¿sí? Dentro del marco de las exploraciones que luego les llevó a llegar entonces a América y a dominar, en término de lo que se llamó después, pues, las colonias, ¿sí? Las colonias, teniendo en cuenta la explotación que han hecho a los indígenas, y es ya cuando ya los indígenas ya no les funcionaban, que pensaron a África que ya tenían en su registro, dentro del marco de esta lógica de explotación del ser humano, para venir a trabajar forzosamente en las plantaciones de caña de azúcar, en las minas y demás, las minas, las de explotación de oro y demás. Entonces, la colonia como tal se va a configurar con la presencia de la gente negra africana esclavizada, y es ahí como se va a ir promoviendo el proceso claramente que se ha llamado después de las independencias. Entonces, el hombre negro, la mujer negra, hace parte del proceso de configuración de esta colonia de manera forzosa, y después ya va a ser parte del proceso también de lo que se ha llamado la descolonización, que ha sido un proceso que no ha sido muy como descolonizada, en el sentido de que se ha hablado siempre, es más bien los criollos que han liderado este proceso. Pero bueno, yo creo que en las próximas preguntas podría yo tocar más estos temas. Yo quería articular allí un tema que, o sea, para mí fue una relación, una configuración sangrienta, abusiva, basada en el saqueo de los talentos humanos, en el secuestro y posterior y después la esclavización. O sea que esa fue una relación realmente abusiva, de atropello, donde se violaron todos los derechos humanos Sí, por cierto, es que el liberalismo, y eso lo mencionamos, que es como el motor del capitalismo, ha promovido lo que se ha llamado el sistema mundo, es decir, un sistema que va a incorporar forzosamente a otros espacios en el mundo. Entonces, en el marco de esta incorporación forzosa, pues derivan tantas aberraciones de las cuales están este elemento del que estamos hablando, que tiene que ver con el reclutamiento forzoso. Sangriento, evidentemente, porque ha habido muchos muertos. Se ha derramado sangre y crímenes tremendos, porque en la travesía también se ha ido botando a la gente en el mar, teniendo en cuenta el grado de rebelión, si eres demasiado rebelde o si ya veían que ya no podías servir en el destino porque tú ya estás muy como depresivo, demasiado triste. En fin, crímenes de lesa humanidad que todavía están ahí en términos de procesos de gran debate en torno a la reparación, ¿no? Pero bueno, este es otro tema, pero sí estoy de acuerdo con esta observación. Este desangre con África es algo terrible. Estamos recordando esa travesía de los pueblos africanos hacia el continente americano en la expoliación que ha ejercido la cultura occidental a todos los pueblos del mundo y que nos han mantenido en esta situación de indefección y de no visibilización de lo que es el eje de nuestra cultura. Entonces, en esa medida, ¿cómo esta cultura occidental ha expropiado los derechos naturales del ser humano, del ser natural que vino del continente africano y que todavía nosotros, sus descendientes acá en América, padecemos las mismas dificultades? Sí, pues esto tiene el tema de la expoliación, tiene que ver con las descendencias, evidentemente. La pregunta va hacia ahí. O sea, si nuestros ancestros traídos forzosamente en estas tierras de América del Sur, el Caribe, han sido expoliados, entonces sigue un proceso, porque el proceso no ha sido expoliar para enriquecer a las descendencias, no. Entonces, el proceso ha sido expoliar y mantener a la gente en este proceso. Y peor de todo, además, pero aquí algunos lo miran en un sentido también como si fuera algo positivo, pues mirando en el sentido de los movimientos sociales. Me refiero al tema de la segregación espacial que hubo. O sea, la expoliación tiene también que ver con la geografía. Es decir, que ustedes llegan, les trajeron a un lugar determinado y globalmente los descendientes, de la misma forma como los ancestros, se ubican en zonas bien determinadas. Si cogemos el ejemplo de Colombia, lo tenemos. El Pacífico del Norte, el Pacífico del Sur, el Valle del Cauca. Sí, globalmente eso han sido los lugares donde realmente necesitaban a esta mano de obra seleccionada y selectiva. Y a eso también ustedes dos lo han insinuado, globalmente a esto. Es decir, fue una selección, porque no fue una invasión simplemente para sacar a quien les quieren llevar. No, trajeron a los brazos más fuertes. Entonces, en ese sentido, fue muy selectivo este proceso. Y además, cuando entonces llega la gente en ese sentido, pues les someten a un proceso productivo que no tiene nada que ver con ellos, sino con los negreros o con los intereses de los colonizadores ya de estas tierras suramericanas y del Caribe. Entonces, es ahí donde su observación se vuelve más pertinente, porque los descendientes, después de la independencia, primero, pues, todo el proceso del fin de la esclavización, bueno, que todo eso se entrelaza en un proceso también de independencia y demás. Todo lo que surgió después en términos de la descendencia, pues, todos esos pueblos globalmente se limitaron en términos de movilidad en estos espacios también. Y estando en estos espacios, por un lado, ha sido positivo en el sentido de que la gente ha podido como comunicarse fácilmente y podido como entrelazar unas estrategias de luchas, digamos, más políticas o organizativas, pero negativo porque desde la Primera República les han excluido. Les han excluido del proyecto de la construcción de la famosa nación. Entonces, en ese sentido, es como la descendencia africana en América del Sur y el Caribe y en Colombia, evidentemente, se va a ir entonces siendo marcado por la exclusión. Y esta lógica y esta marca de la exclusión es la que va a llevar buena parte, o para no decir la totalidad, de los descendientes de estos africanos esclavizados, que tiene precisamente que ver con los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueras, hoy en día. Entonces, no podemos desligar este proceso de esclavización, de la expoliación y, sobre todo, del sometimiento, y sometimiento que ha implicado la exclusión, ¿sí? Se excluye a una cierta gente de este proyecto de nación y esto nos va a llevar a lo que hemos podido ya después consagrar en términos de luchas políticas, empezando desde varias revueltas que ha habido, ¿sí? De las cuales siempre mencionamos, de todo modo, la de Benko Bioho, pero hay otras, varias, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? ¿De qué manera la diáspora africana contribuyó a la formación de las naciones de América Latina? Bueno, ahí claramente puedo empezar con donde terminé ahora, que tiene que ver por un lado, con las revueltas. ¿De qué manera han contribuido a la construcción de la nación? Primero de todo, no han contribuido en nada inicialmente. Fue una lucha permanente, fue una reivindicación de ellos mismos. Los colonos no han querido. Entonces, empezando, podemos situarnos en el siglo XVII, finalizando XVI, iniciando XVII, si tenemos en cuenta, pues, uno de los casos más visibles, que es el de Benko Bioho, que terminaron persiguiendo, además, por su carácter rebelde y, sobre todo, de organización, de liderazgo, además, ¿no? De todos esos procesos de lucha. Esto conectado con todo lo que pasó después en Haití, ¿no? En el siglo XVIII, 1700, ¿sí? Y otros espacios, entonces, en América Latina y el Caribe. Entonces, por un lado, primero de todo hay que tener en cuenta, uno, en el proceso de esclavización, la gente africana esclavizada ha contribuido al proceso de la economía. Muy importante esto. No se suele hablar de esto. La economía de esta nación, cuando se habla del oro, cuando se habla de las plantaciones de azúcar y demás, ¿sí? Los negros forzados han contribuido. Y esta contribución que fue involuntaria, no significa que no ha existido, primero de todo. Entonces, esta contribución desde la colonia misma, es un elemento fundamental que se debe reportar a nivel de la construcción de la nación. Punto número uno. Punto número dos va a ser, entonces, las luchas para las independencias. En la lucha para la independencia, la gente negra también ha participado. Ya, hoy en día, afortunadamente, se ha destapado todos los procesos, o muchos de estos procesos, digamos, de independencia, en los cuales la gente negra esclavizada, o que han gritado su libertad, han participado, además, de distintas formas. Porque el encubrimiento que la historia, digamos, más oficialista, eurocentrista, ha promovido siempre excluía a la gente negra pensando o subrayando simplemente la importancia de los criollos, ¿no? Los criollos. Entonces, esta ya es una verdad cada vez más conocida por los propios descendientes de estos esclavizados y por el resto de la población latinoamericana y caribeña, colombiana en nuestro caso. Y tercer momento va a ser, entonces, el momento de la reivindicación política que los descendientes de estos africanos esclavizados han hecho ya, sobre todo en el siglo ya XVIII, justo después de las independencias, cuando entonces participan o quieren participar en los procesos políticos. Y es ahí como poco a poco esto ha llegado, siglos XVIII, siglos XIX, sobre todo, es cuando se va ahí viendo claramente ya como unos vestigios claros, o unos, digamos, unas huellas claras de la participación política de esta gente negra en la construcción de la nación, contra su voluntad, contra la voluntad de todos modos del establishment, es decir, del establecimiento, ¿eh? Este es muy importante. Y ya en el siglo XX se va a explotar cada vez más, se verá más este tipo de visibilidad, teniendo en cuenta 1920, 1930, ¿sí? A personajes que han marcado entonces este escenario político, ¿sí? Como Nathanael Díaz, ¿sí? Como el chocuano, gran personaje chocuano, Diego Luis Córdoba, ¿sí? Unos personajes muy importantes de la historia entonces del siglo XX que van realmente a marcar todo el proceso de participación política de la gente negra. Y esto contribuye a la construcción entonces de esta nación. Bueno, ya de ahí saltamos a los años entonces 90 del siglo XX, me refiero entonces a la, a 1991, a la constitución en la que la gente negra participaba en movimientos sociales de todo tipo, y ya en 1993, que va a ser entonces el punto más álgido de esta participación política, me refiero entonces a lo que dio lugar a la elaboración de la ley 70 de 1993, donde la gente negra realmente han estado más activos y más visibilizados, sobre todo, porque el hecho de no ver no significa que la gente no ha netado. Eso es el tema de Colombia, sobre todo. Han participado de distintas formas, pero no se ha visibilizado desde el siglo XVIII, y ya mencioné desde el, desde la propia colonia donde existía el proceso de esclavización. Entonces es muy importante tener al hombre y a la mujer negra en estos procesos y en estos momentos más álgidos de la historia de Colombia, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente se puede aplicar a distintos territorios, ¿sí? De América Latina, entonces, y del Caribe. Entonces, ahí lo que hay que decir es decir, del siglo XX, los años 90 del siglo XX en adelante, lo que se ha visto es una participación más visible, más visible de las negritudes en la constitución de la nación, una nación, entonces, que se ha proclamado, digamos, multietnica, ¿sí? Y así es como el multiculturalismo entra de lleno, ¿sí? Por lo menos el reconocimiento de la multiplicidad, de la multietnicidad, ¿sí? Más allá de lo indígena, se reconoce, y ahí es como se consolida, por lo menos, el proyecto de nación. Y ahí estamos hasta hoy. Hasta hoy, entonces, muy importante tener en cuenta la actualidad que tiene que ver con, digamos, el brote, ¿sí? De esta participación de la gente negra, muy ligada precisamente a la coyuntura política, que tiene que ver con la elección, entonces, de una de estas mujeres negras, ¿sí? Como vicepresidenta. Me parece fundamental, porque esto muestra claramente también, o por lo menos, es el gran desafío, el gran desafío, que es ver a la gente negra, no como algo negativo en la constitución de la nación colombiana, sino como una riqueza. Eso es el gran problema. ¿Hasta qué punto se puede mirar al otro, negro, afro, raizal, palanquero, como elemento o riqueza en la construcción de esta nación? Porque esta nación está permanentemente en construcción. Entonces, ahí está, y ahí me paro por ahora. Bueno, veíamos y recordábamos toda esa exclusión y esos aportes a la construcción de la nación, los cuales hoy, en el siglo XXI, están palpables, están visibles, sino que la gente no lo sabe. Si entramos a esas bellas iglesias que tiene Bogotá, encontramos esas tallas en madera, ¿sí? Esos santos fueron esculpidos por nuestros mayores, por nuestros padres africanos y sus descendientes. Asimismo, el oro con que están cubiertas las piezas talladas, ese oro lo sacaron de nuestras minas, y ese oro no lo sacaron los blancos. Ese oro lo sacaron los negros, los africanos, los secuestrados de las minas de oro del Chocó, de las minas de oro del Cauca, de las minas de oro del Nariño, ¿sí? Y lástima, porque muchos de nuestros descendientes están en el fondo de esos ríos. Después de haber navegado forzosamente por los siete mares, están allá y, según nuestra ecovia Nelly Murillo, María Nelly Murillo, se han convertido en petróleo para la riqueza de América. Así es. Inclusive, vemos que en la construcción, en la formación de esas agrupaciones que representan al país a través de la música y de la danza, la representación más evidente y más frecuente que tenemos es la de nuestro legado africano e indígena. Entonces, los mestizos que quieren participar de esa construcción y visibilizar las artes, pues buscan los referentes de las culturas africanas, nosotros los herederos que las seguimos transmitiendo y hacemos partícipes a ese gran pueblo mestizo colombiano de nuestra propia cultura. Así hablábamos del eje central de Colombia, que es el gran río grande de la Magdalena. ¿Qué sería de Colombia sin esas bogas que llevaron y trajeron tantas mercancías que construyeron poblados en las riberas? Tenemos esa riqueza de los pueblos ribereños que están influenciados necesariamente por las paradas de estos hombres que trabajaban a sol y canto todo el día, subiendo y bajando el río, ¿no? Que es la forma como nos comunicamos durante tanto tiempo en este país y que es la construcción del pueblo colombiano. La arteria. La arteria central. La arteria de Colombia, esos ríos, todo ese proceso también de... El Cauca, el río Sinú. Entre Cartagena y el Atrato, entraban al mar, salían, subían, remontaban. Santa María del Darién, el río Atrato, el río San Juan, el San Jorge, el Patía. Todo este trabajo sin los africanos y sus descendientes no lo había hecho nadie. Realmente es una epopeya que todavía estamos en vía de construir, de reconstruir la historia de este pueblo con las historias que todavía desconocemos. Allí hay un tema también que es esa técnica del zambuido que hacían los indígenas, que por eso exterminaron a grandes pueblos indígenas, porque se colocaban una piedra enorme en la espalda y se metían al fondo del río a sacar arena para sacar las pepitas de oro. Entonces, esa técnica a lo largo del tiempo le produce a las personas tuberculosis, problemas serios de respiración y edemas, y por eso muchas diezmaron a la población indígena en nuestro Pacífico afrocolombiano y se vieron obligados por su ambición, los obligó la ambición a secuestrar personas y a mercadear con los seres humanos de nuestro continente, cuna de la humanidad África, por esa ambición al oro y a todas nuestras riquezas, o sea, el vivir de holgazanes, de explotadores. Entonces, yo le digo con frecuencia a nuestros alumnos y a las personas con las que tengo contacto, que los africanos y sus descendientes llegaron a construir el país, que debemos verdaderamente sentirnos honrados de estas personas, de ese legado africano. Los africanos no llegaron ni a violar, ni a secuestrar, ni a robar como llegaron otras culturas, pero a veces nos sentimos orgullosos de esas culturas que llegaron a robar y a expropiar y a saquear y a violar, y despreciamos a estos reyes, reinas, guerreros, trabajadores que llegaron a construir la nación colombiana. Sí, ahí han dicho todo, ahí está, ahí está el punto. Y bueno, toca seguir con la pedagogía, porque qué más la pedagogía y la lucha política, son dos cosas, no hay que dejarlo porque es la única forma de poder asentar o establecer este tipo de reconocimiento. Hablaba de la música, de todo el folclor, no mirar el folclor de manera negativa, y ver el folclor, la música, todas estas cuestiones como algo muy positivo para uno. Entonces, yo creo que en su intervención ya son bastante ilustrativas, y bueno, estoy de acuerdo. Por eso nosotros hablamos de las escuelas propias, tenemos nuestras propias técnicas. Sí, el asunto es que los pueblos originarios tienen su propia forma de construir la cotidianidad, de relacionarse con el medio ambiente y de relacionarse con el otro. Esas formas no han sido permitidas, realmente no hemos desarrollado un pensamiento y una forma de vivir propio con todas las características de todo lo que hemos heredado, que es muchísimo. O sea que esto es apenas el inicio de la construcción, porque realmente si utilizamos el pensamiento de nuestros antepasados con toda su magnitud, pues tendríamos otro tipo de vida. Así es, así es. La manifestación de esto, ¿no? Por eso Esperanza, todos estos grupos folclóricos, bailarines, todas estas cosas son muy importantes, como usted ya lo sabe, porque es la única o la mejor forma, desde mi punto de vista, de hacerle entender a la gente que África también está aquí, que estas culturas están aquí, porque hay muchos negacionistas que no quieren saber nada de esto, pero al salir a la calle bailando el curulao y bailando distintos de estos bailes, cantando, ¿no? Sobre todo expresándose corporalmente, que es un tema muy africano, la corporalidad y todas estas cuestiones, la forma de vestirse y todo esto, esto impacta, impacta, por eso los grupos artísticos, todas estas cuestiones deben estar inscritos en el marco de una política cultural fuerte para poder como insistir en el hecho de que aquí también hay África, ¿ok? Entonces, eso es como otro... Yo hace mucho no entendía esta parte, ¿sí? De la reivindicación cultural, ¿no? Y esto es fundamental en nuestros pueblos, en nuestros lugares, y esto también es una gran contribución a la construcción de la nación, una nación multicultural, ¿sí? Y pluriétnica, como se dice, ¿sí? Pero nada en términos de implementación, tenemos todavía mucho por hacer, pero bueno, como usted dijo ahora, esto, estamos apenas iniciando. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles han sido las relaciones entre África y América Latina después de la esclavización y con el surgimiento de las repúblicas? Esa relación es estar en construcción, ¿no? Pero siempre han existido y existirán, partiendo del principio que cualquier descendiente africano sabe que nunca está solo, que tenemos todos nuestros ancestros siempre con nosotros, y esos ancestros se manifiestan en la vida cotidiana de múltiples formas, y uno necesita hacer una gran disertación para saber que esa potencia está en nosotros, que está permanentemente ahí. Esa construcción de vida que nos dejó el continente africano también se ha fortalecido y se ha mantenido a través de la música. Desde la colonia había un contacto directo con las músicas africanas y con las músicas de América. Está eso que hablábamos de los aires de ida y vuelta. En Cartagena, yo me recuerdo de niña, siempre había personajes que tenían los discos de vinilo. El último que salió en África, yo soy el único en todo Colombia que lo tengo, y uno podía escuchar la música africana de distintos países aquí. Y todavía eso existe, y todavía tenemos esa creación de los ritmos contemporáneos que están apoyados en lo que medianamente se conoce desde el continente madre, que es nuestra cuna, pero que sigue alimentándonos permanentemente, y al que nosotros también le devolvemos el alimento, porque seguimos vivos ejerciendo estas prácticas. Cuando estuve en Ghana, en Nigeria, en Costa de Marfil, en Acra, yo era con la cabeza embolatada para todos lados, porque era tan la maravilla, porque muchas personas que las vimos, que las vi aquí muertas, yo vivía su doble en África. Allí estaban, ahí estaban nuestros primos, nuestros hermanos, ahí estaba todo el mundo. Cuando la primera comida que me sirven, el pescado, así mismo, como lo hacen las mujeres, tanto en el Caribe como en el Pacífico, la misma sazón, ese arroz suelto que decimos volado, esos guisos. Yo era maravillada, porque encontraba a mis primos, encontraba a mis hermanos. Por ejemplo, en Costa de Marfil, hay una cultura que se llama BT, BT. Yo digo, ¿esto qué es? Nosotros le mandamos unas fotos a David Sánchez Juliado desde allá de Costa de Marfil, y él decía, mentira, ustedes no están en África, están en Moñito. Moñito. Así vino. Y ríete de él. Mira, cuando llegué en donde Madame Rosé, me dice Madame Rosé que aquí estuvo Delia Zapata. ¡Ay, yo no sabía! Que habían estado allí, que ahí estuvieron ustedes. En la casa de ella. Sí, que ahí estuvieron ustedes. Es en Acra. Cuando llegué allí, y me dijo, Delia tenía 74 años cuando vino aquí, ¿sí? Madame estaba muy enferma, y me dijo, yo voy a cumplir 74. Yo ahí mismo, me ericé y casi me caigo, ¿sí? Porque, o sea, como yo llego ahí, en ese espacio, a ese sitio donde estuvieron esas mujeres, donde estuvo Delia, entonces era como siguiendo los pasos, ¿sí? Y fue un encuentro maravilloso, entonces, y de eso pues está todo, filmamos, grabamos todo, ¿sí? Si hay esas ligas que existen ya como umbilicales, como la culonda, de estar uno, de todas formas, conectado al continente. Sí, nosotros tenemos, nuestros ombligos están allá, nuestros hermanos están allá, y es bien importante que todos los afro, los africanos, los afrocolombianos que estamos aquí, en algún momento de la vida podamos regresar a África, porque no en vano, la Unión Africana nos declaró la sexta región, la sexta región, hay cinco regiones, y con nosotros, los afrodescendientes de las Américas somos la sexta, entonces tenemos que regresar, porque tenemos que recuperar cosas que hemos perdido, además África es tan grande, tan noble, tan generosa, que alcanza para todos, para los africanos, para todo el planeta, para los mestizos, para los indígenas, para los asiáticos, los asiáticos se han ido, mejor dicho, con todas están metidos allá, entonces es importante que nosotros regresemos, y además hay muchas oportunidades de negocios, de vivir sabroso en el mismo continente africano, yo estoy que me voy. No, es fantástico lo que usted, porque esto nos pasa también a nosotros, cuando venimos acá, y vamos a los lugares, con mayor población negra, nos pasa lo mismo, en el sentido de que Esperanza mencionó ahora, que es, uy, ves a una persona que se parece a tu prima, o a tu abuela, o a tu abuelo, ahí en África, la raza africana es algo impresionante, y estamos regados por el mundo, y nos constituimos entonces en esta sexta región, pero muy importante este tema identitario, identitario, culinario, musical, la champeta aquí en Colombia, sí, muy importante, muy importante estos lazos, digamos, históricos, porque ahí es donde hay otro, una apuesta, desde que se constituye, entonces, la primera república, todo esto que hablamos es más desde las bases, es decir, los pueblos, la gente negra, la gente afro, la gente realmente con mucha conexión con África, ese es un nivel, pero va a haber otro nivel que es el nivel estatal, que es donde lamentablemente hay muchos problemas, entonces la relación entre distintos países africanos, y América Latina en ese sentido, no sea como consolidado, pues ni siquiera ha iniciado realmente, y si se inició, cogiendo el ejemplo simplemente de Colombia, por ejemplo, pues inicia muy cojo, muy cojo de manera que, primero dan prioridad a, África del Norte, entonces, uno habla en términos de relaciones, en términos políticos, sí, de lo que se llama los asuntos exteriores, entonces, se suele hacer relaciones con, países del norte, Egipto, Marruecos, sí, para descontar, el África negra, el África subsahariana, sí, algunas veces tocan la puerta de, costa de marfil, otras veces Kenia, otras veces Mozambique, Etiopía, nada, pero tocan la puerta, para restaurar un consulado, pero para un tiempito, todo esto va cambiando, entonces, es muy importante este tema, a dos niveles que estamos como subrayando aquí, primer nivel que es el nivel comunitario, identitario, identitario, espiritual, musical, folclórico, de pertenencia, de las bases, y el segundo nivel, que tiene normalmente, que estar ligado, a estas bases, nosotros estamos ya, en este momento, de reivindicar, la conexión, del segundo nivel, que es el más visible, es decir, el Estado, que establece, relaciones, diplomáticas, con Estados africanos, y que ignora, en general, las partes, o los y los pueblos, del África negra, y sobre todo, las partes negras, es decir, Colombia negra, porque si uno puede, o por lo menos, situarse, o conectarse, con estas diásporas africanas, para proyectarte, hacia África, uno vería, unos elementos, muy interesantes, que ustedes dos, han mencionado acá, si miro entonces, todo el África occidental, muy importante, todo el África central, muy importante, y todo el África del sur, muy importante, conectándonos también, en la parte este, eso sería entonces, unos grandes desafíos, entonces, de las relaciones, entre América Latina, globalmente, y el Caribe, además, y el continente africano, entonces, esto también es una tarea, que está ahí, que hay que desarrollar, que hay que impulsar, para poder, como ser, mejor, en el sentido de sociedad, mejor, en el sentido de sociedad, multicultural, mejor, en el sentido de una sociedad, pluriétnica, y sobre todo, que afianza, a las riquezas, y riquezas aquí, implica, no solamente, oportunidades económicas, que son fundamentales, no solamente, el África del norte, que es importante, porque tenemos conexiones, también a esto, con África del norte, sino también, con estas partes, que es África subsahariana, porque, aquí, en América Latina, y el Caribe, hay una parte, de los, de África, subsahariana, que son las poblaciones, negras, afros, palenqueras, y raizales. ¿Con cuáles países africanos, Colombia, ha tenido una relación significativa, y en cuáles ámbitos? Bueno, en la actualidad, Colombia, gracias, pues, a la presión, de los intelectuales, como Manuel, Delia, nosotras, y los que vendrán, Colombia, ha logrado, implementar, unos acuerdos, de intercambio, y se han establecido, embajadas, primero, fue la de Sudáfrica, ¿sí? Que no tiene la sede, en Colombia, pero tiene un consulado, el cual está en Venezuela, ¿sí? Allí hay una relación, en eso, contribuimos muchísimo, desde el encuentro internacional, de expresión negra, porque, antes de que, Mandela fuera, liberado, nosotros, hicimos aquí, varias acciones, con Naciones Unidas, solicitando, pues, esa liberación, y apoyando, todo el proceso, de eliminación, de la parte, en Sudáfrica, pues, no solamente yo, muchos colombianos, y tuve la oportunidad, pues, de estar ahí, también, en ese momento, después, entramos en contacto, con el gobierno africano, a través de los encuentros, de expresión negra, nos mandaron unos, unos representantes, unos artistas, inclusive, le dimos un premio, al presidente, Mandela, y mandó a recogerlo, a Tandy, a la doctora Tandy, y a Silvia Londolñelua, una cantante, muy buena, de la línea de, de Miriam Makeba, ¿sí? Entonces, vinieron, estuvieron en el país, fue una maravilla, y fue chistoso, porque, mientras estábamos, digamos, en el hotel de los artistas, también vinieron unos, señores del alto gobierno, para, negociar, para hacer acuerdos, con el alto gobierno colombiano, ¿sí? Entonces, fue, y, se acordó, el tema de las embajadas, ¿sí? Luego, pues, también se abrió, hay unas embajadas, que se abrió en Gana, en la República de Gana, que está encargada, de 10 países africanos, creo que también hay otra en Senegal, ¿sí? Y eso es el contacto, de las embajadas, sin embargo, hace falta, que se creen embajadas, en el Congo, y en Angola, y aquí también, vino, por primera vez, al encuentro de expresión negra, la doctora, la doctora, Avena Buccia, ¿sí? Como exponente, y hace tres años, Avena Buccia, vino como embajadora, de la República de Gana, para 10 países, de América, de Suramérica, y Centroamérica, con sede, en Sao Pablo, Brasil, ¿sí? Entonces, es bien interesante, sin embargo, pues, hay que avanzar, en ese intercambio, como decía, el hermano, Maguimati, porque, con África, además de la cultura, hay todo un legado, y un intercambio, que puede ser beneficioso, para las dos naciones, en el campo, de la educación, en el campo, del turismo, y en el campo, de la economía, de las cosas buenas, que he aprendido, en el continente, es que, de África, no es solamente, la cuna de la humanidad, no, también es la cuna, de las artes, el nivel artístico, que hay, en ese nuestro continente, es, uno se queda, cuando uno escucha, esas voces, de esos cantantes, hay, uno se queda, aterrado, la belleza, la belleza, la creatividad, permanente, cotidiana, la danza, y todo, la danza, los danzarines, se den mira, uy, es una, es una maravilla, y si vamos a ver, las telas, la talla en madera, las técnicas, los símbolos, los diferentes símbolos, todo ese lenguaje, simbólico, es una riqueza permanente, yo me recuerdo, haber estado, con Delia, en un festival, de danza contemporánea, Jesús, y era muy loco, porque, llegan las gentes, de los otros países, con unas cosas, y unos movimientos, heredados, de la cultura, europea, con el ballet, y todo el asunto, de la danza moderna, y los africanos, o sea, yo no entiendo, cómo uno puede hablar, de danza contemporánea, cuando esta gente, simplemente, hace una puesta en escena, es la puesta en escena, de un baile tradicional, y que danza contemporánea, desaparece, no hay nada que hacer, o sea, cualquier cosa, que hagan, por la experiencia, de vida, que se hereda, de la cultura, donde se hacen, unas prácticas, permanentes, con unas simbologías, y unos mitos, y unas cosas, que solo le pones, un elemento, de este tiempo, y ya se ve, como, uy, el gran monumento, contemporáneo, y es verdad, pero porque, es la práctica, de la vida misma, ¿no? que, en términos, artísticos, abstractos, aparecen, como contemporáneos, y son las prácticas, tradicionales, de siempre, de siempre, era lo que decía, Leopoldo Sedar, Senghor, que decía, que en África, el arte, y la vida cotidiana, se confunden, ¿sí? Y que, sí, uno no sabe, dónde comienza, el arte, y dónde termina, la vida cotidiana, que prácticamente, es una sola cosa. ¿No? ¿Cuáles han sido las migraciones internas, de las negritudes, de otras regiones, de Colombia, hacia Bogotá, y a qué obedecen? Bueno, esta pregunta, me hace recordar, un trabajo, que hicimos, hace unos años, los tiempos pasan, pero bueno, claramente, que nos hizo, evidenciar, estos movimientos, migratorios, internos, al país, desde los territorios, más marcado, por las negritudes, ¿no? ¿Sí? Lo que entiendo, es que, la pregunta, apunta es, a las negritudes, entonces, el movimiento, las migraciones, de las negritudes, hacia Bogotá, en, se relaciona, claramente, con estas tres grandes, o estos tres grandes, territorios, que, ya mencionamos, desde el inicio, curioso, ¿no? Yo había pensado, una cosa así, o sea, si uno, yo hablo de conexiones, entre África, y América Latina, ya hay una paréntesis, que estoy abriendo, y hablo, de las tres grandes zonas, ¿sí? en África, desde África Occidental, África Central, África del Sur, ¿sí? Sin despreciar mucho, el África, digamos, del Este, ¿no? Pero, poquito. Pero, y cuando me veo, en Colombia, pues hablo de lo mismo, porque es, es lo mismo, que paso a decir, tres grandes zonas, Pacífico Norte, Pacífico Sur, y el Valle del Cauca. Entonces, estos tres lugares, ya volviendo a la pregunta, van a ser entonces los lugares de origen, de las migraciones, o de los inmigrantes, ¿sí? Que van a llegar entonces a Bogotá. Primero de todo, hay que tener en cuenta, en el momento mismo de la esclavización, porque esto, la gente suele olvidarse de esto, ha habido un proceso muy fuerte, sobre todo desde Cartagena, porque cuando llevaban a la gente de África, solían llegar a Cartagena, y de ahí, de Cartagena es donde se ha podido, como, repartir a los seres, en distintos, de estos tres grandes, ¿no? Porque hay otros, también otros lugares, pero estamos hablando, de las zonas más dominantes, o predominantes. Y entonces, ha habido esclavizados, que han sido transportados, a Bogotá también, en el siglo XV, XVI. Pero, lo que pasa es que, estas migraciones, han sido migraciones forzadas, teniendo en cuenta, que les trajeron desde, digamos, desde Cartagena, en general, y les metían en casas aquí, y no se salían, les metían en casas, donde trabajaban, como esclavizados, ¿sí? Entonces, este primer momento, hay que tenerlo en cuenta, hay investigaciones sobre esto, que no se habla mucho, uno, dos, va a haber entonces, ya los procesos, que nos llevan entonces, hasta el siglo XIX, XX sobre todo, donde se ve claramente, entonces, estas migraciones, también forzosas, teniendo en cuenta, el tema de las, de los desplazamientos, forzados, muy importante, causado por el conflicto armado interno, nos referimos, entonces, a los años 40, del siglo XX, cuando mayor número, entonces, de gente negra, va a ir entonces, llegando también a Bogotá, en términos de búsqueda, de un destino, o de un lugar, donde esconderse, frente a las persecuciones, que han vivido, o que están viviendo, en los territorios, golpeados precisamente, por el conflicto armado, interno, y en el mismo momento, se produce también, porque esto es el otro momento, que son las, migraciones voluntarias, que es donde suele haber, como confusión, es decir, se suele pensar, que las migraciones, de la gente negra, a Bogotá, ha sido, esencialmente, es forzada, teniendo en cuenta, los mediados del siglo XX, y sobre todo, teniendo en cuenta, el conflicto armado, no, en el mismo momento, también ha habido gente, que voluntariamente, o por decisión, digamos, mental, y sobre todo, racional, han decidido llegar, a Bogotá, pero, la mayoría de ellos, se han sido estudiantes, es decir, que, los padres, han podido, como ahorrar dinero, para poder mandarles, a Bogotá, para poder hacer estudios, y después del estudio, evidentemente, se quedan, para buscar trabajo, no todos, algunos, han regresado, a su tierra, es decir, a Santander, de Quilichao, a los pueblitos, del Chocó, a los pueblitos, de Nariño, de Tumaco, sobre todo, algunos han regresado, pero otros, se han quedado, había entonces, este grueso, de movimientos, o de migraciones, de mediados del siglo XX, que marcan, entonces, esta llegada, de la gente, negra, también, a Bogotá, ¿sí? Pues, estoy hablando, a grandes rasgos, eso no significa, que, inicio del siglo XX, no ha habido ningún negro, o ninguna gente negra, que ha llegado, de manera voluntaria, no, pero es decir, que estamos hablando, de movimientos, más visibles, más visibles, entonces, en mediados del siglo XX, tenemos, por un lado, presencia, negra, forzada, en términos de persecución, derivada, de la guerra, y también, voluntaria, en el sentido, de toma de decisión, no porque, uno quiere llegar, a Bogotá, simplemente, sino por proyección, de vida, uno decide llegar, a Bogotá, y el tercer momento, va a ser, entonces, el momento, que, nos conecta, entonces, en mediados de este siglo XX, a la actualidad, que va a tener, entonces, en cuenta, la ampliación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos primeros grupos, que menciono, que he mencionado, del siglo XX, sobre todo, van a ser, como unos grandes precursores, y esto va, a tener un efecto, de todos modos, en las comunidades, sobre todo, quienes regresan, hablan de Bogotá, las dificultades, que han vivido, en términos de racismo, en términos también, de oportunidades, que hay, y algunos, se van a arriesgarse, también, para venir, y esto, nos va a ir, entonces, ampliando el espectro, de las migraciones, de la gente negra, a Bogotá, y, entonces, esto va a ser, entonces, el escenario, de la combinación, de factores forzosas, relacionados, con la guerra, y voluntaria, relacionado, con la decisión, la decisión, ¿no? La toma de decisión, en términos de proyecto de vida, para venir, en lo que se llamaba, esto, de la nevera, la nevera de Bogotá, y ahí es como, la gente negra, han podido como, constituirse, porque Bogotá, ha sido, y es, un lugar, de mayores oportunidades, de vida, comparado con otras partes, lógico, porque es la capital, en un estado centralista, como Colombia, entonces, esto ha sido como, el proceso, hoy en día, en términos de migraciones, contemporáneas, o digamos, actuales, ¿sí? Sigue habiendo estos movimientos, pero se ha diversificado mucho, ya no son como, estos tres polos, ¿sí? De migraciones, sino también, hay otros lugares, donde sobre todo, en términos de maestría, de los maestros, y las maestras, mayoritariamente, Chocuana, que han sido como, uno de los motores, ¿no? De la educación, ¿sí? De la educación, entonces, la gente, se ha ido como, regándose por distintas partes, más allá de Bogotá, como maestros y maestras de escuela, entonces, simplemente quería como, agregar a esto, para como, ampliar el espectro, o el escenario de Bogotá, marcando, como de todo modo, Bogotá sigue siendo, el punto más clave, en ese escenario migratorio, pero también, como lugar de destino, de estas migraciones, contemporáneas, o actuales, pero también, hay otros lugares, como las grandes otras ciudades, Medellín, evidentemente, es uno de estos espacios, también, y demás, ¿no? Entonces, simplemente quería agregar, esta diversificación, de los lugares de destino, más allá de Bogotá, pero no nos olvidemos, de estos tres grandes momentos, uno, la esclavización, dos, mediados, sobre todo, del siglo XX, teniendo en cuenta, los flujos, digamos, los desplazamientos forzados, y tres, en este mismo momento, se desarrollan, unas migraciones, económicas, y también, por motivos de estudios, ¿sí? En este mismo siglo, mediados del siglo XX, y tercer momento, ya va a ser de ahí, en adelante, decía hasta hoy, que tiene mucho que ver también, con los temas, también, de grupos, agrupaciones, también, oportunidades culturales, y hay otros, ¿no? En términos también, sobre todo, de profesión, ¿sí? De la gente negra, a Bogotá. Aquí estamos, respondió él. Así es. De distintos momentos, en América, con relación, a esa fusión cultural, estaba escuchando, a Guillermo Marín, el mexicano, hablando, de la toltecayo, y sacaron, a colación, el tema, de la llegada, de los africanos, a México, y entonces, le preguntaron, ¿y dónde están, los africanos, que llegaron a México? Y él le responde, aquí estamos, porque, usualmente, pues, uno considera México, un pueblo indígena, por excelencia, y él dice, no, nosotros, antes de la llegada, de los europeos, éramos con la piel, muy blanca, y luego, de que llegaron, los esclavizados, desde África, no, simplemente, nos integramos, los unos con nosotros, y aquí estamos. Qué bonito. Sí. ¿Cuáles son las oportunidades, para Colombia, en el fortalecimiento, de las relaciones, con países africanos, en la actualidad? No, pues, esta oportunidad, ya lo hemos, desde la intervención, de nuestras, dos grandes maestras, hay unos elementos, muy fuertes, que salieron. Uno, oportunidad económica, muy importante, África, es una oportunidad, y si Colombia, no lo entiende, pues, le va a tocar, de todos modos, porque hay movimientos, hacia ahí, ¿sí? en África, África, como se dijo ahora, caben todos, los asiáticos, los chinos, lo entendieron hace mucho, mediados del siglo XX, están ahí, ¿sí? Hasta hoy, con algunas desviaciones, pero bueno, no es el tema, pero África, África es una oportunidad, uno, económica, dos, cultural, cultural, en las relaciones internacionales, hay lo que llamamos, la diplomacia cultural, la diplomacia no puede ser, simplemente económica, entonces, lo cultural, y en ese sentido, es donde, las diásporas africanas, que ya está instaurada, instaladas, implantadas, en Colombia, van a ser entonces, un foco fuerte, ¿sí? Para poder como, entablar, o reforzar, o ampliar, ¿no? ¿eh? Este relacionamiento con, el África negra, es decir, el África subsahariana. Tres, en términos de la política, más allá entonces, de, digamos, la integración, que se hace, ¿eh? Colombia, pues, es miembro de distintos escenarios, de integración regional, en América Latina, pero estos escenarios, pueden ser muy útiles, desde África, porque en África, también hay estos, varios escenarios, de integración regional, la Unión Africana misma, partiendo de ahí, que es ya continental, con su sede, en Etiopía, tiene que ser, una gran referencia, para Colombia, porque Etiopía, es una gran nación, Etiopía ha sido, tiene una historia, muy importante, Etiopía es, la historia, de la resistencia, política, de África, siendo, esta nación, la única, que ha podido, como vencer, a los, blancos colonos, bajo el liderazgo, de Menelix II, Colombia, tiene mucho, que ganar, con África, entonces, de allí, todo lo que deriva, pues, sería ganancia, y África, también necesita, de saber más, de Colombia, porque hay también, y esto lo digo, mucha imagen negativa, que se ha creado, de Colombia, y que se ha regado, en África, desde la perspectiva, eurocentrista, cuando uno habla, de Colombia, es droga, es no sé qué, es lo negativo, no, de este relacionamiento, de este relacionamiento, de este acercamiento, el africano, se va a darse cuenta, más, del hecho, de que las ideas, erróneas, que tenía, sobre África, sobre Colombia, lo mismo va a pasar, pasa también, con, colombianos, y colombianas, que tienen ideas, sesgadas, sobre el continente africano, entonces, es un enriquecimiento, mutuo, que es lo que pasa, con este tipo, de relacionamiento, y lo subrayamos, y lo vamos a seguir diciendo, desde la cancillería, que Colombia, tiene más, que ganar, que perder, en este acercamiento, con el continente africano, desde el norte, hasta el sur, del este al oeste, pero, prestando, cada vez mayor atención, también, al África negra, porque, no se olvide, que en términos, de tradiciones, diplomáticas, de Colombia, como estado moderno, se ha establecido, más contacto, con el norte de África, que con el sur, y en esto, tenemos, que poder, seguir trabajando, para que esto, se vuelva más, como, más general, y más, más impactante, eso es, el impacto, ¿no?, que esto puede tener, sobre la gente, esto también, es, lo que es importante, las experiencias, que han tenido, que nos cuentan ahora, ¿sí?, nuestras dos maestras, con respecto a su experiencia, en África, usted puede imaginar, yo hablo, precisamente, de los, las visas, el problema, de conseguir visas, lo mismo pasa, si un africano, quiere llegar, a Colombia, es todo un problema, entonces, claro, hay mucho, muchas ventajas, que se pueden hacer, que van a facilitar, este flujo, este intercambio, entre distintos pueblos, y estados africanos, y Colombia. De acuerdo, a lo que está diciendo, el profesor, Maguemati, Colombia, ya ganó mucho, con África, ¿sí?, y puede ganar, mucho más, porque, la mano de obra, gratis, barata, que estuvo, durante décadas, ¿de dónde vino? para la construcción, durante siglos, durante siglos, el café, el café, el arábigo, ¿sí?, y otro producto, que se consume muchísimo, aquí, que es la mojarra nilótica, la mojarra roja, como su nombre lo dice, es originaria del nilo, ¿sí?, entonces, allí ya hay, ya hay uno aporte, pues, a la economía, en cantidad, ¿sí?, sin embargo, pues, si hay muchas otras cosas que hacer, hay que ganar más, pero, en condiciones dignas, porque yo no, no estoy de acuerdo, con esa forma de, de ganancia, en donde, una persona, gana más que el otro, y el otro pierde, esa apuesta, en donde, para yo sentir que gano, tengo que tumbar a Delmira, ¿sí?, entonces, esa, esas son las relaciones, económicas, planteadas, desde la cultura occidental, que ha expropiado toda la vida, al continente africano, y que siguen las mismas, ¿no?, entonces, ¿cómo se relaciona uno, con el continente, desde otra perspectiva, que no sea solo, el capitalista, sino, una otra forma, de construcción, y de intercambio, entre los pueblos, que de verdad, aporte construcción, construcción de vida, sí, o sea, porque nosotros, sí hemos hecho, un intercambio, sí tenemos, unas relaciones, tenemos unos acuerdos, y unas alianzas, con hermanos africanos, hermanos brasileros, hermanos norteamericanos, o sea, la diáspora africana, de las Américas, está viva, y estamos en relación permanente, con África, y entre nosotros, independiente, pues, a las relaciones, políticas de Estado, ¿no? ¿De qué manera, estrechar lazos, con países del Caribe, y América Latina, que contribuyan, a priorizar, las identidades, afrodescendientes, comunes? Sí, esto también salió, ya en este punto, que hablamos de la cultura, yo creo que es esto, la apuesta, sería cultura, porque el tema, no es solamente, de los Estados, ¿de qué manera? de la manera en que se descentraliza, la perspectiva, de relacionamiento, entre África, y América Latina, y el Caribe, se descentraliza, y se mire también, a los pueblos, porque hay una cosa importante, si las bases, van a seguir teniendo, iniciativas, personales, individuales, de algunos grupos, algunos que logran, porque esto no es fácil, como usted sabe, esperanza, de lograr, este tipo de viajes, cuántas personas, han sido, ¿sí? ¿Cuántas son, quienes quieren, quienes quisieran, viajar, para África, cuántos africanos, quisieran, también estar acá, en Colombia negra, todas estas partes negras, y en el Caribe, pero que no pueden, no simplemente, por temas económicos, sino también, por temas de falta, de visión, y sobre todo, de políticas, entonces, por eso apuesto yo, por la importancia, de esta descentralización, de la visión, de la visión, descentralizar, o de construir, la visión, del acercamiento, para con África, hacia abajo, hacia los pueblos, y así se puede, ampliar más, se puede apoyar más, iniciativas, ¿sí? Iniciativas, de gente, de grupos, grupos artísticos, ¿sí? Para que no seamos, tan poquitos, yo veo que todavía, somos poquitos, que entablamos, este tipo de relaciones, ¿sí? Cuando se puede ser, más, y más, porque yo voy, al Palenque, de San Basilio, voy, a distintos escenarios, de los agentes negras, voy a San Andrés, voy a, ¿sí? Y hay una constante, me gustaría conocer África, me gustaría, me gustaría, este me gustaría, tiene que ser algo ya, que se vuelva más realidad, que no sea solamente unos cuantos, que hemos logrado a este tipo de intercambio, pero este no se logrará, si el Estado, que es el que tiene mayor medios, no cambia su visión, para con África, y para con su propio pueblo, que es el tema, mirar que aquí hay gente, que no solamente, descienden de los africanos, esclavizados, sino también ha aportado mucho, a la construcción de la nación colombiana, por lo cual, se debe empoderar más, se debe reforzar más, teniendo en cuenta, esta articulación, del Estado, de la jerarquía, hacia abajo, y de manera también, sobre todo, horizontal, es decir, no es el verticalismo, pero también la horizontalidad, hacia ahora, África, y es así, lo mismo que decimos, para que África, también se interese, cada vez más, a los pueblos, y a los estados, digamos, latinoamericanos, y caribeños. Es importante, que la Colombia, entera, cambie, esos conceptos, y se actualicen, porque, por ejemplo, hoy en día, Guinea Ecuatorial, es un país muy rico, y uno encuentra, un desarrollo, que nos quedamos aterrados, hay, unas autopistas, unos grandes centros, unos edificios, bellísimos, toda una expresión, modernas, donde, hay un flujo de dinero, que se ve palpable, e igualmente, en la Nigeria, también tiene su parte, Costa de Marfil, o sea, que el África, no es solamente, digamos, esa África, de las aldeas, además de esas aldeas, tenemos también, un gran, un gran desarrollo, urbanístico, sí, con una estética propia, e inclusive, hay una cosa, que me encantó mucho, en Sudáfrica, donde están, construyendo, edificios, donde mezclan, el bronce, el cobre, y el vidrio, y la madera, y eso es una bellecería, él mira, que uno dice, que, que mágico, una arquitectura, la arquitectura, tiene una magia, esas construcciones, con los grandes colmillos, de elefantes, lo que pasa, es que el modelo, que tenemos, para representar, nuestra cultura, hoy en día, es el modelo, gringo, y europeo, y no, miramos, más allá, de los otros, pueblos del planeta, que tienen, grandes aportes, y imagínate, África, que es, un centro, que ha hecho, crecer, la cultura, de la humanidad, porque ha incidido, en tantos, tantos ámbitos, entonces, cambiar ese paradigma, de tener ese modelito, gringo, como cosa única, nos va a costar, y lo que la que estaba diciendo, descentralizarse, y poder, admirar, y mirar, otras formas, de vida, y de construcción, ¿no? La otra cosa, es que, salto atrás, que los africanos, y sus descendientes, siempre hemos estado, en Bogotá, aquí también, hay una población, africana, originaria, en concordancia, con lo que expuso, la hermana del Mira, ¿sí? Siempre hemos estado, porque, esas tallas, en madera, de las iglesias, la hicieron los africanos, ¿sí? Muchas construcciones, colonial, de la cual, es rentable, y se onorgullece, muchas personas, es un aporte, de los africanos, en la misma gastronomía, en toda esta cosa, que mezclan, con pata de vaca, con callo, y que le ponen espinaca, eso es un plato, de origen nigeriano, ¿sí? Y así sucesivamente. Nada más, a nivel de la escultura, yo encontré bastones, de los embera, y no anamá, que uno mira, esos bastones, y no parecen indígenas, sino africanos, y entonces, empieza uno a indagar, y entonces, se encuentra, la historia, de un cacique negro, dentro de la tribu, uno, uno que huyó, de las plantaciones, y de las grandes haciendas, y por sus conocimientos, con la navegación, o con la pesca, o con otras artes, terminaron siendo, jefes, de tribus indígenas, o sea, no es una cosa, que uno, ve así palpado, sino, en este sentido, de la integración, de las culturas, y de los pueblos, que se reconocen, uno ve en el Caribe, como el pueblo Caribe, recibió a esos africanos, y nosotros, estamos completamente integrados, o sea, que de verdad, hicimos, otra nueva cultura, a partir de ese encuentro, de los pueblos, con ese amor, por la naturaleza, en los mismos principios, anímicos, y tanta cosa, hay una cosa, ahí puntual, que tiene que ver, con las molas, de los cunas, resulta, que esas molas, tienen su origen, en las molas, de los cuba, que es una etnia, del Congo, donde, con la diferencia, que las molas, de las etnias, del Congo, son de tres metros, cuatro metros, de grandes, pero es el mismo proceso, y hasta, en algunos casos, el mismo diseño, que sucede, con las artesanías, de la cultura, Zulu, son las mismas cosas, que hacen, las indígenas, hoy en día, las chaquiras, las tallas, son igualitas, entonces, allí, hay todo, un sincretismo, entre culturas, encuentro, de los pueblos, que no tienen, nada que ver, con los gobiernos, y se siguen, retroalimentando, y alimentando, unos con otros, igual, el tema, de los bastones, igualito, y las cosas, no sé, hay muchas cosas, que hacer, y bueno, los africanos, estamos aquí, aquí estamos descendientes, y estamos para quedarnos, amamos a Colombia, y queremos que Colombia, sea respetuoso, con nosotros, y sea un país, más incluyente, y que valore, los aportes, que hemos hecho, a la nación, y que nos paguen, la deuda histórica, el reconocimiento, cultural, y la vivencia, que nos queda, por delante, para seguir construyendo, este podcast, se realizó, en el marco, del convenio, interadministrativo, número 16, 11, del 2021, suscrito, entre el instituto, distrital, de las artes, y de artes, y la universidad, nacional de Colombia, con la participación, de la comisión, consultiva distrital, de comunidades negras, y afrocolombianas, a través, de la fundación, cultural, Colombia negra, soy Jesús Alberto, grueso, antropólogo, investigador social, afropacífico, oriundo, del municipio, de Timbiquí, agradecemos, al profesor, Maguemati, Wagou, por acompañarnos, en este episodio, al instituto distrital, de las artes, y de artes, con el programa, culturas en común, de la subdirección, de formación, la línea, de grupos étnicos, de la subdirección, de las artes, y a la universidad, nacional de Colombia, con radio, UNAL, y la facultad, de artes, de la sede, de Bogotá. Desde los primeros, tiempos, de la sociedad humana, la raza negra, ha tenido, la fama, privilegiada, de ser buena, para el trabajo, en cualquier área, y jornada.